Hola, hola mis amigos, buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva transmisión, una nueva exploración con su amigo Javier de Irapuato Paranormal. Muchísimas gracias a todos los que empiezan a conectarse, saluditos a todos aquellos que están al pendiente de las transmisiones. Saludos, saludos a todos. Excelente, excelente fin de semana, viernes ya amigos. Saludos, viernesito, magnífico ya. Viernes y el cuerpo lo sabe y muchos de ustedes también. Entonces, saluditos. Ya es una buena hora para transmitir amigos, ya prácticamente ya se fue, se está yendo más bien. Lo último de luz de lo que queda del día, un grito. ¿Me escucharon amigos? Un grito. Juana Rodríguez Maldonado, saluditos amiga, muchísimas gracias. Enriquezada, saluditos. Esta es una muy buena hora ya para transmitir amigos, por causa de seguridad, por causa de cómo está ya prácticamente nuestro país, desafortunadamente. Me mimo, reci, buenas noches amiga y más, sobre todo porque tenemos seguidores lo que es en Argentina, que ya para ellos son como dos o tres horas de diferencia. Yo pienso, opino, que es una buena hora ya para transmitir. Ahorita se escuchó un grito amigos, no sé si lo alcanzaron a escuchar. Carmen Anaya García, saluditos amiga, buenas noches, bienvenida. Apóyeme a distribuir el contenido amigos, para llegar a más personas y así la página crezca. Nuestra comunidad, nuestra familia, que ya todos los considero como una familia. Seamos más. Soco Ruiz, saluditos. Marisa Uribe, Soco Ruiz, gracias amiga. Irma Zapata, hasta en Monterrey, Nuevo León, amiga, bienvenida. Ahí se me pasaron unos comentarios amigos, vuelvan a comentar, aquí trato de leerlos. Entonces espero les guste la transmisión de hoy amigos. Es un lugar que ya prácticamente he venido en varias ocasiones. Un lugar este lleno de misterio, de demasiada actividad paranormal. Pero sobre todo uno de los lugares que prácticamente me gusta a mí explorar por un motivo. Me gusta a mí este, explorar los lugares como de naturaleza. Entonces aquí este, es uno de esos. Malú, saluditos amiga. Apóyeme compartiendo amigos. Chuvieras Cruz, saluditos amigos, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Apóyeme compartiendo amigos. Marisa Quidel, bienvenida amigos. Bienvenida amiga, perdón. Aceneda Aguilar, saluditos. Rocha García, saluditos amigo. Voy avanzando un poquito amigos. Ya se está terminando lo último de luz del día de hoy. Prácticamente si es este... Se empieza a sentir diferente en el ambiente. Se empieza a sentir diferente en el ambiente de cuando hay luz a cuando ya prácticamente se está acabando. De nada Marisa. Saluditos. Juana Rodríguez Maldonado. Gracias por compartir amigos. Vamos a compartir amigos, por favor. Apóyeme distribuyendo el contenido. No olviden dejar su valioso like. Que también es muy importante amigos. Es completamente en vivo Ofelia. Estamos completamente en vivo. Completamente en vivo. Nada más que ando volviendo para atrás. No hay nada. Bueno. Cris Díaz, saluditos. Cecilia Regalado, bienvenida amiga. Hoy lo que es avanzando amigos. Un lugar muy, muy tétrico. Muy, muy grande. Adelina. Víctor Orozco dice que se ve borroso. No sé amigo. Tengo la señal al 100. Ahí los demás. Comenten cómo se ve amigos, por favor. Buenas noches Adelina. Mayra Hueso. Saluditos. Nancy Paloma. Hasta Macal en Texas. ¿Por qué no? María de Jesús Pérez. Saluditos. Cecilia Regalado. Gracias. No se ve bien. Déjenme pasar el trapazo. O el trapo. Grito. A ver ahora. Ok. O sea, este es mi internet amigos. A ver, se acabó la de 10. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escuchan amigos los gritos. Escucha. Gritos. Gracias. Fíjate que amiga que. No transmito en YouTube. Porque no sé qué problema tengo. Que se ve muy feo. No sé qué sea amigo. La neta. Necesito investigar más. Acerca de cómo. De las transmisiones en YouTube. Porque si se mira de repente muy feo. La neta. No sé qué. O no sé si sea mi celular. La red. O no sé qué sea. María Ramírez. Saluditos amiga. Ahora la miras. Escuchan eso. Escuchan eso. Me escuchan. Escuchan. Ya está escudo completamente. Laurita. Saluditos. Escuchan. Escuchan. Hasta Chicago amigo. Gracias. Saluditos. Saluditos. Vamos a empezar amigos. Escucharon unos gritos. Los que están desde la. Empeces. Escucharon. Hola. Buenas noches. Hola. Tutu. Gracias. Saluditos. Escuchan. ¿Quién me acompaña hoy? ¿Quién me acompaña hoy? ¿Quién me acompaña hoy? Hola. Está Cortázar amiga. Saludos. Hola. Buenas noches. Grito. Creo que se escucha el de los fierros viejos. Anda comprando colchones. No sé. Escucha, escucha, escucha. Esa fue una piedra. Esa fue una piedra. Ay, güey. Que están bien feos. Grito. Mía feo, amiga. Hola. Buenas noches. Quiero que te manifiestes. Hola. 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 Escuchan voces. Escuchen, escuchen, escuchen. Un grito. Un grito. Un grito. Él transmite más mocha, amigo. Escuchen, escuchen, escuchen. Escucho como que corrieron. Grito, güey, de ahí arriba. ¿Escucharon eso? Grito. Grito, güey. Escuchen, escuchen, escuchen. Están corriendo. Gloria, gracias. Hasta Argentina. Escuchen, escuchen. Hola. Hola. Hola Buenas noches ¿Quién me acompaña? 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 Se escucha feo, neta. Escuchen, eh. Es allá arriba. Buenas noches. Quiero que te manifiestes. Ay, cabrón, aquel amo, aquel amo, aquel amo. Ay, güey, neta. Gritos, eh. Gritos, gritos. Ana Guerrero, saluditos. Están cortando leña, vean. Niño, más niña, creo. Ay, cabrón. Ay, güey. Escucha horrible. Ay, esa música, hombre. Hasta que llegué ni había. De aquel lado, de aquel lado. ¿Quién anda ahí? ¿Por qué no sales? Sería noche. ¿Por qué? Escuchen, escuchen. Escuchen eso Escucha horrible amigos Escucha horrible Hola Buenas noches Quiero que te manifiestes Vengo completamente solo Parece como cera Si es cera Una piedra Es como cera Adelante Adelante No se si ustedes Chiflaron 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 No se si fue aqui Consuelo Hola Ay cabro Saben que amigos Dame una pinche luz Aqui arriba Ya la vi Digo de su madre Ando una pinche luz Aqui arriba Escuchan Eso si es aqui arriba Escuchan Más cerca Ese es el pedo De venir temprano De que pues Prácticamente Vean cuando uno sube Esta una luz Y a la viernes Mírala Ese güey Hombre No se si se alcanzan Alcanzar Se ve como Una lámpara No es ni lámpara Se ve como Si fueran Estuvieran Andaluzando Con Cirena Cirena Ya la vieron Como si fueran Cirena 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 En medio De la pantalla Y son valles Son dos Mírala Mírala Chore de su madre Ese es el pedo De venir temprano Ahí estan Todavia Es la pasada PINJA Fue por donde subí Y andan Asi 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 y andan Es el pedo De venir temprano Es el pedo De la pantalla Es el pedo De venir temprano Amigos Gritaron Esa es la mera pasada Amiga No puedo salir No se quien sea No amiga Es que la moto No Yo si puedo rodear Por el camino Amiga Pero la moto No la voy a dejar Aqui Estan A veces Es ahí Donde ustedes Ven que esta Es la subida Estan en la mera subida Estan en la mera subida Y Revolta que ven Aquel carro Para aca Ya se regresa el carro Ay Güey Hay una pinche moto Me vas a rear Eso tambien Estan riendo Un rito de una niña Estan en la mera subida Escuchando Me vas a rear Un rito de una manzana Tres Pelas Tres Tres Te Pajando un poquito a poquito Hasta pachuca y está suave en la pincha Madre como que le esta dando vueltas Dejen de abajo el pinche brillo el saludo Lo bueno fue que voltee para atras Lo bueno fue amigos Escuchan eh Hijo de su madre No hay huele La pinche moto Aquí la moto esta El moto me quedo Ay cabrón Pinche nupado Neta se me afiguro Ve a alguien ahi parado y es un pinche nupado Hijo de su madre La piedra Hijo de su madre Una piedra, una piedra Una piedra, una piedra, escúchame, escúchame, escúchame. No sé si se han subido hasta arriba. ¿Cómo están huyando, amigos? Hijo de su madre. ¿Escucharon eso, amigos? ¿Escucharon eso? ¿Qué tal? ya no, 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 no. Tritado bien bien. Por lo menos prendo la verde ¿Viste qué dicen? ¿Le sigo o me quedo, amigos? La madre está aquí abajo Un chégrito bien feo Ahí están todavía los huelles Esta pincha mochila se me cae Ay, hijo de su madre Escuchen, escuchen, escuchen Y si vamos a ver qué panas Ya los vi, ya los vi, ¿dónde están los huelles? Ya los vi El pedo que es la entrada, amigos Ese es el pedo Y luego la neta ya Ya no ha acabado ninguna exploración por lo mismo La que siempre pasa lo mismo Ya no ha acabado ningún video El último día que vino también aquí pasó lo mismo Siempre pasa lo mismo Aquí fue donde me pasó lo de las camionetas Pero eso viene más temprano Por lo mismo Magui López, saluditos Por así no, por así ni para dónde, amiga Escúchenme Están viendo Por así, por así, por así, ni para dónde, amiga Escúchenme Por así, por así, ni para dónde, amiga Escúchenme Y es que ahorita, si por así, amigos Están bajas las vistas Como para no acabar las transmisiones Marcia Soriano, saluditos Irene, saluditos, amiga Cuídense mucho Ay, güey Grito, eh Lamento Eso fue un lamento, amigos Se escuchó bien clarito Marcia Soriano, bienvenida, amiga Se escuchó bien feo Me escucho horrible Me escucho horrible Me escucho horrible Me escucho horrible Uy, ahora sí Me agarra un pinche carro Sí No había vuelto Sí es en vivo, amiga Estoy en vivo Y es que la neta, amigos Cuando pasan cosas así Uno ya no transmite a gusto Ya estás con la Incertidumbre De que Te puedas salir ya de alguien De cualquier lado Subieron una Alguien subió, amiga Donde estoy Obviamente Vengo solo Alguien subió No sé Están en la mera pasada Donde voy a salir Tengo que salir Aquí no hay este Esta otra salida Más abajo Pero tengo que pasar A fuerzas por ahí Es el Lo que uno se arriesga De estar Y fíjense, amigos Es temprano Por eso estoy Iniciando yo Las transmisiones Temprano Por lo mismo De que De que Está bien peligroso Para que vean Con qué peligro Nos topamos Buenas noches Pequeña Coqueta Y obviamente No estoy diciendo Solamente que Cuando uno viene solo Por más que uno Venga acompañado Uno sabe Qué es lo que Los Se traen Algún arma Un objeto Con el que puedan Lastimarnos O lastimarme Uno no sabe Qué es lo que Lo que pueda pasar No Te dijeran Sabes qué Pues andas haciendo Algo malo Traes algo malo No traigo nada Amigos Solamente ando en la moto Solamente traigo Mi estabilizador Mi lámpara Y mi celular Nada más ¿Escucharon? Tienen la mera pasada Amigos Ahora ni para dónde Hacerme La neta Ahora ni para dónde Ya sabes qué Bájate por el otro lado Es la misma Misma subida Están subiendo Están subiendo Lo escucharon más cerca Están subiendo Amigos Están subiendo No sé ni qué Ver ni qué hacer Una esfera O me bajo O me bajo Con la moto Apagada Y ya la prendo Cuando dé vuelta ¿Cómo le hago? No amigo No los puedo rodear Es que es la misma pasada Lo que se me ocurre Es bajarme Con la moto apagada Ay güey Escucharon eso Nosotros Voy a ver O me bajo Mua O me bajo No me bajo Esunion Déjenme calmo para pensar mejor, que pedo, si lo que voy a hacer, voy a bajar con la moto apagada, se escucha que estan caminando, dejen corto la transmision amigos, si ya me retiro, voy a bajar con la moto apagada. Porque practicamente en estos momentos los euros son importantes, quizas pude haber salido y yo aquí todavía estoy parado. Se estan muriendo, es el pedo puedes andar solo. Dejen corto la transmision amigos, para quitarme todo y ya para retirarme. Esto les aviso, muchísimas gracias a todos amigos, cuídense mucho. Gracias. Gracias.